Porque tienes dinero o no sé qué, me puedes venir a violentar, estás muy equivocada. Yo no te estoy violentando, tú me vienes hoy a renunciar y me dijiste que hoy me renunciabas. ¿A qué está tu carta de renunciar? ¿Por qué me gritas? ¿A qué le tienes miedo? Si no tienes nada. Nada, ¿a qué le voy a...? ¿A ti te voy a tener miedo? Por favor, hombre. No, pues yo a ti tampoco, no te preocupes. No, ¿sabes lo que me molesta muchísimo? La manera que manejaste las cosas. El cómo me pusiste en esta circunstancia. Te aprovechaste una operación que quién sabe si siquiera la tuviste. Engañaste y me dejaste sin gente que yo pudiera trabajar, pensando que mañana te ibas a poner a laborar como Dios manda. Eso es lo que me molesta. Tú me dijiste que yo era una persona incompetente. Eso es lo que... Me amenazaste. ¿Qué te amenacé de qué? ¿De qué te amenazé? No me voy a poner a discutir y no tengo tiempo para discutir contigo. ¿Quieres irte? ¿Me firmas esto? ¿Te pago tu quincena y no? ¿A qué hora me pago la quincena? ¿Qué más te da a la hora que se me pegue mi gana? No te firmo nada si no me das una hora para pagarme, lo siento mucho. A las 3 de la tarde. ¿Me das una pluma? Nunca, nunca he pasado esto con ninguna persona. ¿Que a las 3 de la tarde no está mi depósito? Me demandas, órale, fírmale. ¿Me demandas? ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué eres tan violento? ¿Sabes qué? A las 3 de la tarde, en cuanto quede mi depósito, te vengo a firmar. Es tu última oportunidad para que quede el depósito. Si no, me vas a tener que demandar y meterte a ver cómo sacas los 7,500 pesos que te debo. Es... Tienes un minuto. Un minuto. Dame mi dinero y yo te firmo. ¡Tienes un minuto! Dame mi dinero y yo te firmo. Tienes un minuto. Dame mi dinero y yo te firmo. Tienes un minuto, no está negociable. Dame mi dinero y yo con gusto te firmo. Tienes 30 segundos. Si yo te firmo esto y tú no me depositas... Haz lo que quieras. Yo no tengo manera de asegurar mi depósito. Me vale. Como yo confío en ti, como tú me desiste. Tienes 20 segundos. ¿Y si no qué? No te pago nada. Nada. Y nos vemos. Y tráeme aquí a quien quieras. Ok. Voy a firmar. Ricardo Villanueva se compromete conmigo a pagarme a las 3 de la tarde, el día 31 de agosto. Tan igual está la hoja. Aquí está. Ahora, lárgate. Es tu última oportunidad para que quede el depósito. Si no, me vas a tener que demandar en mi tec y a ver cómo sacan los 7,500 pesos que te debo. Es... Tienes un minuto. Un minuto.